buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu samsung galaxy f 22 para eso entramos en la galería y para ocultar uno de los álbumes hay que pulsar aquí en esta pestaña para estar en todos los álbumes y aquí vamos a pulsar en los tres puntos y la última opción es ocultar o mostrar álbumes vamos a pulsar en ella ya que aquí tenemos un álbum que podemos ocultar para hacerlo hay que pulsar aquí en esta opción ahora cuando volvemos nos vemos ese álbum porque está ya oculto para verlo de nuevo aquí con todos los álbumes hacemos lo mismo pulsamos en los tres puntos entramos en la pestaña ocultar o mostrar álbumes y pulsamos en esta opción vamos a volver y como puedes ver tenemos el álbum ya en todos los álbumes y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal